Música 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 la corte suprema de justicia 10 junio 2020 orden del día la corte suprema de justicia 10 junio 2019 el retorno de una estación de las tus ciudades Gracias. 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 Gato en marcha o putas fase 0 , a mi ha en marcha, plazo judicial le oo putada esta poco 就 a pei Shalupi o plantea y kuai o ya aproba jangua co accordada Oñe surpendeja pe pe plazo judicial sl San Roque González Santa Cruz localidade Oñe boca jujeu tacova oñepurubo Ambué arabe 2020 Rgwama juzgado de paz Gracias por escuchar el programa de la Beata. la situación oíramos funcionarios que se convocan a la o responden a la caso de la Oaxaca 1366 acordada solamente la Roque González de Santa Cruz localidad de Nguara y la 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 de la misma manera a pe paraguadupe oye ya poja huesa o miramos urgencia o niñan garekota caso excepcional pero upeis habéis siempre heijáis al ministerio de salud para tapabocas y pollo yo heitera ambuemba yepo jicuerja ambae jauper se amoten donde se minte porque el riku yipe oye declarata upeis habéis jaupe bare ayer urea de y que tomase la presidencia oye decretado coa y katojo en chave y oye jesha baeis habapé de cretos en tabagina o llevó el jate donde otro ubicu yipe oye cotasina coan baeje y habéis hay que tú pe fase cero pe oye puita jaupeis habéis o mi caso y urgente de antonio niñan garekota roque gonzález de santacrupe y que a tu ave y hoy me ubicu yipe oye ya poeis habéis o mi baja epe y urgente de a ja y urgente de amba ente o niñan garekota jina pero siempre siempre o niñan garekó oja llevo el jate donde yo llevo el cual en cuenta hay por amor ministro de salud del ministerio de salud he iba como éste envía po penales de juara ministra oyerurekuri jugado de paspa y catuta o ñangarekó o mi malopeisa o porandúkuri hayepa ministra omo neijan guay xako acordada ko angai te sanroke guabarante ñañe eñaina ñajarota amba epa o bueno je poder ejecutivo guaba pte y decreto jauperirea e ñañe eta amba e amba rege ipeara ente ya hexaba na violencia familiar o cape jaupeco mitangüera rege guaba iñáramo y ponente baná epa ije ike ramo benalpe la primera acordado o dictaba que plenarias e i oye establece jacuibu y pe pe jueces de garantía cuera e ijina roque gonzález santa cruz localidad pendeiporium imba e pero ambue localidad pe o ijina jau me iaxa e la oñe intervendita ba oi menamo oi ixapó jina ba eba i roque gonzález localidad pe jau me iaxenamo pe xajawi ko arape copukarebe pe ko kajaru pe taja eja eba poder ejecutivo guaba pte y resolución ley oñe xata upe ba upe ixaramo guako acordada a lupi ve ome eba jina pete y po katu presidencia pe katu anguai xa upe i ambuicuera buru vixaje i i katu taja upe ba ko an aya uerko san roque gonzález guaba intendente pe o muakabaxina iuicu i xa e ñajenduta ba epa ixita upe dire pero com ae ko ako ipona maná ya decretako an aitebo i ya resolvema maná con situación roque gonzález santacruz pe muara pero resolución roque gonzález guárez tecote ve oye e ba e jurisdicción pa pope jo ata jina upe ba o pa bete ba juez de garantía de je guaba oi ba ambu e jenda pepa o jupe teta tena maitea pajamo e pepa paraguari guaba y catuta amuesa caseminte la psicocreción judicial paraguari pe guaba juez de primera instancia oi paraguari pe noi roque gonzález pe roque gonzález pe oi jugado de pante ja ki ndupe abe i un miaco y katu o entendeja cuera y katu o ya pocomba e pero eñi importante baná ya iko ajina departamento de paraguari pe opetaja fase 2 pe oi na moye pe fase 3 paraguari opetata meta fase 2 pe kato an aisha abe i pechajawinte oye reyeu amue fase pe ope xeite a uye supe upe xaramo opetata pende pope va e pa pe pe ye upe a uye ministro cuera pe upe xaramo ambue autorizacion ome aque plenaria pe a coqueje ba e xapa oñe moñe prupe a pe fuero familia reje guaba co arape 15 horas puxare ve rire makaru a sa yeutu y katu an aisha maa mapa y katu ta atupe oñe moñe tajikwai coa daji ve teñi grupo ni embotuva oi abierto otra persona pe guara pe aro eminte ore caro oñe punu an aisha coo grupo cuan diñame eo primer paso ja upe ope sentido pe oi na sala civil pe guacuera a be i katu an aisha ja acuera o entende coako an bae coi xa ambo a gui ye karai moreno vinelle pe i katu an aisha omo in baite peñarandu kwe in bae kwa coa amba e amba pe ñasepona an aisha ja ege i oin seteri ja i katu an aisha omo nye punu coa co tembiapo te kotona ya de mandu a yaya po ta haina creación sin la creación de juzgado de niyeis de adolescencia y ya se ata i katupa ña complementa be i ambo e juzgado an aisha omo nyeis de adolescencia y ya se ata i oz omo nyeis de adolescencia y ya se ata i katu ta oye ya po opo e te va omi ministro cuira ojo seba o in sea u pepe i katu ta ojo i ke u pe la o nye mo po pi n oma siupe cuira y que tú hay alguien y que tú o acompañar con atendida por hoy no a ambos puntos que tú expediente electrónico les de guava hoy en la urejina fiscalía guava fiscalía de luque hoy en urejina especialmente jaupeo llegó a las actividades lunes oa sabe cuépetl y editar clases con hija 9000 tapisados de sacudir un pvp actividad pues lunes 15 de junio hoy ella vota en una capacitación fiscales abogado cuépetl expediente electrónico o manejas anual y que ahí es paraguaripe cacú pepe javi alto para nada mes y hace el club que te envía por a agosto p o pata vagina jaupeo hoy instalata de expediente electrónico que acupe alto para nada a paraguaripe abeijá 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 dos ciudades ya o llevó el coma jpeboí y pebaja de san lorenzo jade luque como acaba director cuera de je guava o paite gendar uva oño batir y opa acuri opta coanga oye ya po yuritama ahora poco indúpe semana te ya y katoja guaysha ahora coime y loño un patrillo paveteba upepe hei amon beusenta y noñe firma huepete y convenio abeijá 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 banco de plaza o ni vape en dibe abeijá de jueves pasado 4 de junio que a tu oye huele coño monguetá intendente de asunción dibe o ya poco invitación a eja abeijá 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 banco de plaza o ni vape en dibe abeijá de jueves pasado 4 de junio que a tu oye huele coño monguetá de la corte jade katoja guaysha abeijá abeijá corte suprema justicia yereje que a tu oye estacionamiento leje guava oye tratajajajajajan baeijá paigatú oye huele jate nondebo b ivori eichuaOTHER nonde yemobutahонanisha beokaguay guaysu guaysゴAYEREREE arbetsra mặividades abeijá abeijá amigos 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 y enojo salida anche ademasano je 만� only two loves pathan kah Saguenay g c y los que se han dado en la justicia y los que se han dado en la justicia por el poder judicial por la justicia en esta situación La Gé Значит, el magistrado, la jueza, la jueza, el juez Pues el partido de Justicia, el partido de la Estacionamiento Se lo ha uitado el Eje Día El partido del Intendente Oscar Rodríguez en la invitación, hoy tendremos el partido de la Estacionamiento de la Gé Continuación ayer ure y katujangwansho pababetebaco aticuade un provisa corte suprema de justicia guava y katujangwansho yejezamba es saitepa oñemo ingeja oñemo i electrónica reje guava aopeisa guaco regional cuera reje guava aymekuri perupe jambu e jendape corte ome ebose y katujangwansho me epe pocatu reje guava ape tembiapo peperiencia oye ya po lima pe ariñandeñamo ye prunhae pe ape argentina pe kordoba pe petinpa e praju a de i anijanwa oñemo ambu e cambio legislativo ye eba supe upe va de i público judicial o pabetea pe nguaraba a judicial reje guava oye xa tanpa es saitepa i katun oye ya pope yeje xa acabo remate judicial oye po congre código procesal reje guava petin sistema jesa camieba xa upe konda xepu yeteba remate judicial e pictórico ye jero ba upeba ajerure o pabetea pe ko ape o enibagine katu amasya sala civil rupi ve oye xa biko ako tembiapo awi ye upe y saramo awi ye oto frete upeare amun be uze ave i martes 2 ako jasuko vape ya ure kokuri nie porandupe nie porandupe pe papaja biométrico pe o mi procesal acuera jamba ea oye kwa eva no mongueva ipi kwa y katu amosya oye kwa pe ipore leje guava sistema ojasarideko va a seba i pandemia oye eva xupi katu amosya ya jero via mía de sistema opeare comparecencia de las personas oye eva jaumia putepe oye xa kuri novecientas personas arirupi oye que ja comba eko vape coa coa tapisa oye registrapeiteja proximo mes pecatu o uta da jaio firma janguasi no uta i cuantema oje yape reloj biométrico pe i cua erangai kato oye kwa ma papeo oye oye moba uyan de cuarenta yun mil doscientos veintidós resoluciones área administrativa pecatu oye ya po quinientos quince resoluciones amon beuse veico plenaria pe copresidencia pe erresi vijagüe pete inota doctor claudio vaqueta uberucaba de cue consejo de la magistratura ui catu vijag pe covid-19 ereje guava ereje o nesupendeja ambo en bae jaje i pe tapizado firma bae que oye ureigatonga esa oye guera jaca ministerio de salud pe cuati a o y y ureig supe bae esa página con mes de agosto pe bae esa vay a c y gato guay sabe bae esa pa pe condición de elección de escuera de guagua bae oye guera hasta protocolo sanitario pe an ave oye he sa hua xa coja e te in bae pe semana pasada pe oye oye ema oi kuri minis kre rolon jese kuri ja co cuestión eleccionaria cuera anda a dima nyan de po guipo iba oye remitir e te in resolución gato guay xa pe y ya pom pe padrón definitivo opu tata vagina y pajame ver a cuestión eleccionaria pe opu tata ministerio de justicia electoral guacuera pop ja araca epa pe fecha oñe moita jina ja up a corte responsabilidad witi ministro jiménez e ikuri up va o a sarie co semana co a ya xa tainan ba te copa en la cuestión sanitaria pe y gato moita up y oñe nyan e un mi ore cuestión de pandemi acuera reje guava se demorá mo oñe pon ite iko amba e elemento científico ya gore ko ya esa pe cuestión de posibilidade pa oye gore ko mes de agosto pe gato moita sa jina leipe oñe moja sa ha weisha pe elección municipal y cota be oñe moja sa kuri ade an a na plenaria acuera mesape cuestión ee eso ve informe técnico ya esa an waa mba e pa he iko a ika tu erabó anga bué semana o uap ika ton oñe oñe defini ma ho ina vei ja ton oñe xa vei candidato cuera pina o xa mba e xa pa oñe mongueta ho iko a vei pe a mo pende pope nia considera anga iso a ui y o teo mi miembro cuera casa pa pe guaja cuera o yerude kato xele pa jugado de paso mi vareje guava interino sa pre a te un a xa baje ibar ministro sobre intendente casa pepe guava ministro candia hay por amos a llorende pa un eme mi ango a ise tale emi oye llore claudio villalvareje gato maisa o interina pe casa pa pe inaja a i magistra blanca pa iba o interina angoa sin prejuicio de su función he pe tem ya po ya po o y que pe o ya po a ho po po a po nary a po pe oye esa agua punto 8 ap he y y u u ja web p te y nota oye yer ureo jurado de juiciamiento magistrado po pe cat o punto a peina o el caso de jurado en juicio jurado enjuiciamiento o comunica jape con ambas a galler ore y que tome se ve punto ocho años ambos asa ambos ese manapé y que tome se oye trata por la de coa con bae peba ayer ureje a m m punto 16 y y y que tome se aconsejo la magistratura p llamó de u va en va epa oñecote neta vacancia bajo amambay peguaba ya moñe pru ya evo pezramo mamapa juez primera instancia juez civil comercial lugar oñembo ambueta de inna juez petal de garantía número 1 5 que son juiciosa y tapu a peguaba hoy el urejita a y oñembo ambueta guá pez salaita pua a peza y te a de i ambuaba decreto 18 68 2000 tiempo a peza juez primera instancia de guava niñez adolescencia y lermo trovato fretes ambuepe primera instancia civil comercial de de guava décimo turno titular el milce gonzález morel de de guava ambue margarita león ramírez garruga de guava a peza abe y penestancia de lo civil comercial vigésimo tercer turno de de guava paraguay guava josé miguel y alba báez jaupe cuevo abe y sunigla martínez noguera no imagina ciudad del este de de guava teresita florentín sanabria a peza abe y ambuepe comercial iruña alto paraná primera instancia laboral segundo turno alto paraná a peza abe y oñiba ambueva a lourdes de osorio titular abe y upe cuevo a juez de paz paranamdu alto paraná como acabo belén jara diana o mi a apetepe a marian de cardoso san miguel misiones ni en bucú paso de patra esiderio villalba titular un milla de mete o muacaba o dalio benítez re calen san pedro a pezco y cuamandillú diego gautos ramírez a up y xavi nadie a tonza la rosa aguilera san pedro pezco pilar p gladis palmerora pedroso o macabó titular a misiones rosa va erigua titular romó iba pendepope y a xavi va a pe pe y upe vareje ñamón aya jauko presidencia pe guava informe ja ambue maekatu ya se sabana ya leení pe leitura alta anterior guare a pe ambue ati pe guare a poñamo neijan guaysa tercer punto orden del día leje guava informe o meta buru y xacuera ministro o pamba e xacuera o garekoa o mombe uana ministro fuerte debe adiós de reñi e jangwa da garekoi baebe jaybana para guarireja amonbe ucente emon mandu abte pe sala penálige oñondive oñi pe ñepuruna jangwa isha acordada ketuangwa isha ñaymen baron peti ñeme jay Menis say jayayp ou pa UCAP acordada a y urruja e kato anisha uñen bohasá xeya ya xambah e pa pye o pa ba boteba sala penálраф real egue guava one kato carai beniterriera he Icha ministra carolina llanes xaye rurea energía provoca co projekto de acordaba ¿Qué es lo que se llama? Yo me acuerdo que la ley se aprobó. La ley se aprobó. Si se agarró la ley se aprobó, se aprobó. los requisitos que tenemos ya aprobados y ya aprobamos y ya estamos en vigencia ¿Puedes decir el ministro Cuérez? ¿O no hay? ¿O no hay que decir el ministro de la Cámara? ¿O no hay que decir el ministro de la Cámara? y el señor presidente de la República de México que el presidente de los países se ha hecho con la oportunidad de que se pueda hacer el gobierno de México y la gente 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 y que tú reñez o miramos oñez moneguita cuando va a ir poniendo una ABI y que tú me dices que va a llegar hasta donde otro o huele con garantía Dr. Ramírez, ¿cante y que tú? que yo puse la moneguita ABI, le moñez ebo do yo ya, propósito, acase como cojo que hay también que un irgendwann de laライid y que no hay que caer el procedimiento de la Corte de Andad Tierra el consequently secretario que sea hoy tratada más a días es que se haces y te acompañar esta vez hoy me llamo o reclamase a no ir por la maicurí mima y ya posee a esa jajajarama dos de colegio y el resultado fuera a esta maíz no me ponen la maíz de que te envía porje guau pevareje o yo lo veré la consejo de administración que tengo a esa oye esa mille y cuando a esa se amó y no cua que no se puede hacer nada, sin efecto, que no se puede hacer nada, según el calendario de la página. Ahora, vamos a ver, doctor. ¿Qué es lo que nos ha hecho? 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 Gracias por ver el independientemente de Dios, deliciousness, . Gracias por ver el discussion. ¿Qué es lo que nos ha hecho, señor presidente? presidente coárape voy mi curi que el presidente hache rime curi sala de juicio oral upi sexto piso pp ya guata corriendo en directa voy mi la ocho menos 10 rupi pero hecha curi daipori curi va a ver weteri va a ver si se vejina un mi juicio oral al público de agua a esa y natecote deja ya ya potena ya gwera copete y hora por acordada que a tomar esa voy mi oye niñe ponu coba en bae y ante la ocho menos diez ja ne ina weteri oñe ponu juicio oral sala de juicio oral pe naipori juve naipori testigo a vete naipori culipe ocho menos diez ja jaupe bares ese ja e tecote me ja ya muy hora y que a tomar esa oñe ponu vetei ora fija jaupe jai katov eramo voy de siete y medio oñe ponu ma ora pe juicio oral jaupeo ase llorende de kara i presidente jai katov eramu vetei jai katov eramu vetei oñe mongue tami o mi itapisha encargado jai katov eramu vetei oñe jesha pe ora jai katov eramo vetei con el juicio oral. El juicio oral, el juicio oral. El juicio oral, el juicio oral. 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 y que a todos nosotros nos salga de esto y que todos somos los objetivos y los demás y los ejemplos y los objetivos voy a mí hoy en el número de meses y va a ser de jina de llevar un mitad y ya o declarar trabajan va a ser o estar de más a ver solamente la agenda de tribunal sino institución o iba a vivir ni deña coordinada o para verteba o y un día mesas de trabajo y ya fuera y ya no está para huerto y ya oye impone el horario 7 7 de la mañana con tolerancia de 15 minutos entonces dice 7 y cuarto oye punumabana opeamombe uta cuñacaraí Cecilia Pérez y que tohan huaisha ña ño pute bomba banan y que tohan huaisha ji ora y tepe ña boye punula siete lamo tena siete y media audiencia o mi iba oye ya poana todo lo ven y te riera lo ven tuta ya va a dar contigo en la situación la bienvenida la paz llego lalo tre Statistics oye se va a dar contigo presidente por amor hoy es acuada o pamba el coaba cari carlos enciso de coordinador o y vejina el juicio oral este guava con carlos enciso ya ya la rata con el télamo que tiene resolución añada agenda está que próximo juicio o ni el pulmón bajan guaysa las 7 de la mañana hay potas ella bópez y marandú que tomó esa oye cuando hay se pagina oye guarda este donde otro perjuicio oral cueras amba eja oye ya potaña en el estado paraguay tu hija ya debe de pues a ahí y año que trata la autora cecilia pérez nídez que tome y ser parte involucrada a vi hoy cuaco amba eja o mi tapis acuera o ida es nada que hay nadie que tomase a hora y tepe o hubo declarado no hay un apelizaje a la autora cecilia pérez nídez a la autora cecilia pérez nídez a la autora corresolución a caray ministro benítez rira a huye a muy ir un t 1269 de juaba acordada up eba ya es aca Opeba 8 de octubre de 2018 Doctor Ramírez Candi Consejo e Intendencia de turno Opeba 8 de octubre de 2018 Opeba 9 de octubre de 2018 Ema 1 de julio 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 la de la Secretaría de la Secretaría de la Ciencia los 10 años allá poco y ya recorre y pepe y pepareje se ha co cuñacaray adriana raquel rojas ya ya peteñita pisey que tú va ñamó y pepe romó y va y va y ya peteñe eme opa pete teba opitaja justicia electoral do viedo abogada adriana raquel roja opitaja ambue moco enjames y condición judicial itapúa primera instancia en lo laboral terna milagro duarte arturo ortigoza amaría primitiva villalba ferrari doctora gladi barreiro como acabo pape ni se a proponer para el abogado arturo emilio ortigoza son mejor de la con eté la mo autuario judicial a yambo y at ramo amway tapisar eje y y su ponen mismo apu apu tepe se moranamo Bienvenidos a la escuela judicial especialista en Derecho Civil, diplomado en Derecho de Trabajo. También tenemos la escuela judicial especialista en Derecho Civil. abogado Arturo Emilio Óscar Ortigosa Sondenbor juez de primera instancia en lo laboral Cisco Cristian Judicial de Itapúa Yajata Amboepe Juez de Paz Rejeguaba Omo Wajemajagüere Genbiapó Iyapurabe Juez de lo penal San Juan Neponuceno Guabaca Azapá Omo Wajemajagüere Genbiapó Omo Wajemajagüere Genbiapó Omo Wajemajagüere Genbiapó María Estela Milba Díaz Paiva Es abogada de ahí Derecho Penal Diplomado Derechos Constitucionales Civil Escuela Judicial Grupí B Osemaja Eopegui Egresado Omo Wajemajagüere Genbiapó Diplomado Cuira Oweko Derecho Penal Procesal Abogada Opecuebo Omo Wajemajina Genbiapó Abogado Omo Wajemajagüere Genbiapó 19 Año Omo Wajemajagüere Genbiapó Omo Wajemajagüere Genbiapó Ajele Genbiapó Arandu Xancá Oñeme Omo Wajemajagüere Genbiapó Concurso 220.25 Oweko Wajemajagüere Genbiapó que se han dado a los jueces de pano y se han dado a la invitación. Yo soy el ministro de Cania. Nosotros somos el presidente de los jueces de torreteros y el presidente de los jueces de España que se han dado a Milva Estela Díaz-Payba en el juez de Pará. Perfecto. 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 Nilda López Ex-Actuaria Judicial Máster en Garantía Oseo Penal Especialista Justicia Constitucional Derecho Humano Pehuaba Jauhureko Jeta Diplomado Javi Icatupudu Litigación Penal Jajeteitei Seminario Ollapocuri Abey Jauhureko Abey Jeta Congreso Internacional Comparticipado Jaja Emo Ejarabeí Universidad Nacional del Estepe Upevare Gese Ayer obvia Gese Upeisaramo Opa Betea Omonéi Ja Oñe Designaco Cargo Pemora Abogada Nilda Elizabeth Brites Como miembro del Tribunal Electoral de Alto Paraná Canin Decho Jajeteitei Seminario Jajeteitei Seminario Y Os News Adiviste Jajeteitei Seminario Jajeteitei Seminario Jajeteitei Seminario Jajeteitei Seminario Jajetei Seminario Jajetei No Upeisaramo Jajetei Seminario Jajetei Seminario Abey Público o inuregente hay por la moho jurata y que hay. Público o inuregente hay por la moho jurata y que hay por la moho jurata y que hay. Público o inuregente hay por la moho jurata y que 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 hay por la moho jurata y oye monei, opeuta, ampepe. Ope, ya ope, oficio, jurado, y juiciamiento, ope, ya ne mando, amabio, mi, ba, eres, equite, no, dena, pe, 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 putaba, 625, ya, este, oficio, ja, uppe, oye, mong, o, he, okuri, amam, ba, pe, abogado, y, ma, el, ve, pe, o, ya, po, y, ha, huere, jem, ya, po, o, ay, por amo, ay, pota, pe, ja, ibi, ja, pe, y, cua, ja, y, se, ve, y, co, a perseguimiento, ore, ge, guava. Inciso, se, pe, ca, tu, oficio, 631, jurado, enjuiciamiento, pe, guava, oña, comunica, oye, rechazaja, recurso, inter, posicion, o, maria, rosana, prado, oru, kaba, e, que, oñe, su, pendeo, da, a, i, no, i, ponengi, pe, apemba, e, o, kaba, a, ja, e, oñe, su, pende, ma, o, ikuri, pe, y, funcion, pe, pe, 11 de marzo, 2020, pe, o ye, ya, pokuri, ko, anba, e, por amo, pe, cua, ha, ma, be, ko, no, tarje guava. Upeisabe, i, jagu, re, ko, mo, koin, jihai, pure, da, Oficio PTI Oyeyere Urebo Ministro de la Corte Oyeyere Upe Oyeyere Upe Jurado de Enjudiciamiento Uwe Causa Rejeguaba Oyeyere Upe Ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia Rejeguaba Oyeyere Upe Ministro de Enjudiciamiento 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 Upe dice que a tu país ya e o oi que moco y de causa llevó el jatabate donde ove apuete me apó a percibimiento 641 20 20 abogado de guadriana heredia galeano y tapu a peguar o ya huir a huereje en viapope a peguacomarantú uva ya esa misma a tecueran de guava ambueca tu marandú uva nombramiento contrato va a pojar a la nueva sapea y tena y sape concurso p o deseaba contrato cuera rege guava ave oputa pepe llevo va el papete y tenia a laje ya eta daipori ambuemburu isha ministro e ice bajina ya mongei ya pirapé ko ati oñe menbejade koako miércoles 10 de junio de un pisaro a rape guava ñandere miapoha amo mando a se llente a i ma tapis acuera peja ñandere ucuera ma bego areva ja dai polidei ma va ojo mi tapis a poca mi mija o defender acuera nere eta paraguay ñandere mando a vo magma xacorecuera rege ko dierne peñe mo mando a tabagina xa feriado upeisaramo opa a beteba o gureko a guagina ya esopea ituva ya huelo mía xacoreba un miapoha nare upeisaramo a guiteo pao e tebape a poa opeisaramo a beid Gracias.